El IAR ha dejado de ser simplemente un observatorio radioastronómico para transformarse en un instituto donde se hace investigación científica y tecnológica en forma integral. Pero hoy por hoy no nos restringimos solamente a la radioastronomía, sino que tratamos de obtener una visión integral del universo estudiando también la radiación que llega a la Tierra desde otras longitudes de onda. Así tenemos aquí investigaciones que se basan en datos que provienen de satélites, por ejemplo satélites de rayos X, satélites de rayos gamma, se estudian rayos cósmicos, neutrinos y muchos otros aspectos de la emisión integral de los objetos que hay en el universo. Con un radiotelescopio se pueden observar distintas clases de objetos astronómicos, objetos que existen en el espacio, de acuerdo a la clase de receptor que uno tiene en su instrumento. Hoy por hoy en el Instituto Argentino de Radioastronomía podemos observar de distintas formas, podemos observar por ejemplo objetos compactos muy extremos llamados estrellas de neutrones que emiten pulsos de radiación electromagnética, emiten un pulso cada vez que giran y algunos de estos objetos pueden girar hasta mil veces en un segundo, eso significa que producen mil pulsos por segundo. Esa clase de observaciones las realizamos, podemos detectar esos pulsos y podemos medir si se corren o no en frecuencia, lo cual nos da muchas informaciones interesantes sobre la estructura de estos objetos, sobre si en estos objetos por ejemplo ocurren terremotos o el equivalente de terremotos a escala cósmica y también nos permiten determinar cómo interactúan con otras cosas que hay en el espacio como ser ondas gravitacionales. Soy Gustavo Esteban Romero, director del Instituto Argentino de Radioastronomía, investigador superior del CONICET, así como profesor titular de Astrofísica Relativista en la Universidad Nacional de La Plata. Nuestros instrumentos pueden detectar lo que se llama líneas de emisión de distintas clases de materia. La materia neutra como el hidrógeno, por ejemplo, que es la materia más común en el espacio, emite radiación a una longitud de onda muy precisa, que es 21 centímetros. ¿Eso qué significa? Significa que la longitud de la onda electromagnética mide 21 centímetros. Nuestros instrumentos pueden detectar eso y por lo tanto pueden hacer un censo de la cantidad de hidrógeno que hay en el espacio. Es el elemento más abundante que hay en el universo. Entonces, en cierta forma nos permite obtener un mapa del cielo y determinar cómo la materia está distribuida en él. Y también nos permiten estos instrumentos estudiar fuentes discretas, fuentes puntuales que emiten en radio, como ser, por ejemplo, los restos de supernovas que han explotado. Nos permiten estudiar núcleos galácticos activos, que son objetos negros gigantescos que se están comiendo galaxias y producen chorros de plasma que emiten emisión en radio y muchos otros objetos por el estilo. También estudiamos estrellas, estrellas con vientos muy fuertes, en los cuales hay radiación de un tipo muy particular que se llama radiación sincrotron y muchas otras cosas. O sea, son instrumentos polivalentes, polifuncionales, que de acuerdo a la instrumentación específica que se le pone y que se va actualizando a lo largo del tiempo, pueden cumplir una gran variedad de tareas. Los desafíos que tenemos principalmente es mantenernos al día en cuanto a desarrollos tecnológicos, comparándonos con otros observatorios que hay en el mundo, manteniendo cierta competitividad para poder hacer desarrollos que nos beneficien a nosotros dentro del LIAR y también a otros centros fuera del instituto. Mi nombre es Guillermo Gansio, soy el responsable del área electrónica del Instituto Argentino de Radio Astronomía. En el laboratorio de electrónica del LIAR nos dirigamos a realizar desarrollos electrónicos utilizando el conocimiento y la experiencia que fuimos adquiriendo en diversas áreas, como sistemas de radiofrecuencia, sistemas analógicos o digitales. Partimos desde una necesidad o requerimiento, realizamos un prototipo, un desarrollo, y luego construimos y verificamos el equipo que tenemos que hacer. Las antenas se dejaron de usar a fines de los 90, ahí terminaron su ciclo científico, y junto a otros factores se decidió dejarlas de usar. El trabajo científico continuó en el instituto, tanto de igual manera las partes tecnológicas se siguió desarrollando, pero no utilizando las antenas. En el año 2014 decidimos hacer unos ensayos con las antenas, con una de ellas que había quedado una parte operativa, solamente en un receptor. Decidimos desarrollar, mejor dicho, una nueva tecnología de receptores digitales. Este ensayo tuvo muy buenos resultados, con lo cual decidimos tratar de recuperar la primera antena, la antena 1 del LIAR. Tuvimos que realizar nuevos desarrollos electrónicos para poder ponerla operativa nuevamente. Con eso empezamos a generar datos científicos de cierta relevancia. Eso llamó la atención a la comunidad científica dentro del LIAR, y empezamos a trabajar un poco más, generando más datos. Eso hizo que el grupo científico creciera, y ahí nos vimos con la necesidad de incorporar la segunda antena, para la cual tuvimos que desarrollar todos los sistemas nuevamente, tanto receptores, control de apuntado y demás. En el 2010 y fines del 2017 empezamos a obtener las primeras observaciones con esa antena 1. Y bueno, ahí ya obviamente se empezó a gestar este proyecto, el proyecto Puma, que es, las siglas son de Puma Pulsar Monitoring Argentina. Así que, bueno, arrancaron las primeras observaciones con la antena 1. Después se empezó a ver si la antena 2 también tenía la chance de poder observar púlsares. Bueno, también arrancó un poco el movimiento de la antena 2. También hubo que restaurar un montón de cosas, un trabajo enorme de los técnicos. Y bueno, ya ahora estamos observando con las dos antenas. También un montón de trabajo de lo que es la calibración de las observaciones de esas antenas. Todo lo que es la calibración es, ok, las antenas reciben la luz, o en realidad serían las ondas de radio que provienen de esos pulsos o de ese objeto astrofísico, pero en algún momento las antenas tienen que convertirlas en algún dato que el científico la pueda trabajar. Y toda esa parte es la calibración. Yo soy Paula Kornecki, soy becaria de CONICET y trabajo en el Instituto Argentino de Radiastronomía. En este momento estamos pudiendo observar púlsares con las dos antenas y estamos llegando a una precisión en la medición, en los tiempos de arribo de esos pulsos, que es lo que nos interesa a nosotros como astrofísicos, con una precisión muy importante. Yo creo que tiene mucho futuro porque tenemos chance de colaborar en la detección de ondas gravitacionales con el proyecto NANOGRAPH. NANOGRAPH lo que pretende hacer es observar ondas gravitacionales a partir de un arreglo de púlsares. Son varios púlsares distribuidos de cierta forma en el cielo. Ellos tienen varios púlsares que pueden observar en el hemisferio norte. Pero nosotros tenemos uno muy importante que es J04, que se puede observar desde el hemisferio sur y con las antenas del IAR. El IAR surge de una iniciativa de la Universidad de Buenos Aires que en 1958 funda una comisión de investigaciones en radioastronomía. Eso desembocaría después con el tiempo en la creación de un instituto dedicado a la radioastronomía que fue fundado por Bernardo José, presidente del CONICET en esa época, premio Nobel de Medicina en 1946. Fue uno de los primeros institutos del CONICET. Debemos recordar que el CONICET comenzó a operar en 1958. Fue un instituto originalmente concebido para albergar un radiotelescopio y hacer observaciones del hemisferio austral en ondas de radio. Es una tecnología que en esa época era nueva y en ese sentido fue un instituto pionero. En 1966 se terminó de construir la primera de las dos antenas que hay aquí en el IAR, una antena de 30 metros de diámetro y vio por primera vez luz. Eso significa que detectó por primera vez señales provenientes del espacio exterior. O sea que el instituto ha llevado ya más de 50 años trabajando en el desarrollo de esta rama de la ciencia, la radioastronomía. En el universo se conoce o hay evidencia de la existencia de dos tipos de agujeros negros. Por un lado los que son agujeros negros de masa estelar, es decir, agujeros negros con una masa comparable a la masa del Sol, que tienen alrededor de 10 veces la masa del Sol. Eso se llama agujeros negros estelares. Y son el resultado del colapso, de la evolución y el colapso de una estrella masiva, que luego de quemar todo el combustible que tienen las estrellas en el interior, en el núcleo, bueno, siguieron evolucionando las capas exteriores y eventualmente se generó lo que se conoce como una explosión de supernova y el núcleo colapsa generando un agujero negro de masa estelar. El otro tipo de agujeros negros que hay, o que se piensa que hay en el universo y que tenemos mucha evidencia, de hecho ya tenemos casi una imagen de ese agujero negro, son los agujeros negros supermasivos, que son agujeros negros que tienen millones de veces la masa del Sol y están en el centro de las galaxias. Y se pueden obtener evidencia de que existen esos agujeros negros en las galaxias que tienen núcleos activos, es decir, que esos agujeros negros supermasivos en su centro están comiendo material de la región central de las galaxias. Mi nombre es Florencia Vieiro, soy investigadora asistente de CONICET, trabajo en el LIAR ya hace unos 10 años realicé acá mi doctorado y también un primer postdoc y volví en septiembre de 2017, luego a hacer un postdoctorado afuera, volví como investigadora de CONICET y trabajo en el grupo de altas energías, el grupo de llamagarra. Hago investigación de los procesos de altas energías que ocurren en el entorno de agujeros negros u objetos compactos en general, hago modelos teóricos para explicar lo que se ve en altas energías, radiación gamma y también para hacer predicciones de lo que se espera de estas fuentes energéticas. Bueno, el eje de mi investigación, como mencioné, son los procesos que dan lugar a la emisión de altas energías en el entorno de agujeros negros. Actualmente estoy, se puede decir, con dos líneas. Por un lado estamos haciendo unos modelos más complejos de los discos que hay alrededor de agujeros negros. Cuando digo modelos más complejos, me refiero a poder resolver todas las ecuaciones que rigen la dinámica del material alrededor de esos agujeros negros, del disco que se forma alrededor de esos agujeros negros, poder resolver bien la estructura de esos discos y una vez que se tiene el modelo armado, poder poner o poder estudiar todas las interacciones que van a tener las partículas en esos sistemas. Eso lo estamos haciendo junto con un estudiante que se llama Eduardo Gutiérrez, está haciendo su doctorado también en el instituto, también está en el grupo de astrofísica de altas energías, el grupo BARRA. Y por otro lado estoy continuando en unos trabajos que estuve realizando en un postdoctorado que hice en la Universidad de Barcelona, en el cual investigamos las interacciones de jets extragalácticos con distintos obstáculos que puede haber en el medio. Si bien esto no es un entorno tan cercano al agujero negro, estos jets extragalácticos se producen en galaxias activas, es decir, que tienen un agujero negro supermasivo en su centro y, bueno, distintos mecanismos hacen que estas galaxias puedan producir unos chorros muy energéticos de partículas relativistas que se llaman jets. Entonces lo que hacemos nosotros es estudiar cuál sería la emisión gamma de altas energías que se produce debido a la interacción de estos chorros, estos jets, con distintos obstáculos en un medio. Ahora estamos en la sala de control del instituto. Este lugar ahora es un lugar que se usa, al menos este espacio que está acá adelante, más que nada como un lugar de visita, ¿no? Hay muchos equipos que ya no se usan. Por ejemplo, un equipo del Meta, que fue un equipo de tecnología de punta en su momento, que se usaba para buscar vida extraterrestre, y lo que es el correlador, el antiguo correlador, que son los electrónicos, pueden saber bien lo que es. Ahora todo está reducido a algo mucho más pequeño, pero es un buen espacio donde se muestran algunas cosas que fueron pasando en el instituto. Después del otro lado de la puerta, está lo que sería un ambiente un poco más controlado en cuestiones térmicas y en humedad, donde están todos los equipamientos, tanto de los receptores, de las antenas, como nuestro rack, que a la gente le dice el rack de internet, como si fuera eso la internet toda, pero bueno, donde ahí están todos los servidores que le dan vida al instituto. Así que, digamos, hoy en día estamos parados en algo que sería algo más parecido a un museo, pero que se usa mucho para, cuando viene una visita guiada, se utilizan algunos recursos como para mostrar algo más real y palpable de lo que es en realidad hoy el observatorio radioastronómico en sí, que es una persona sentada en una terminal sacando datos del telescopio, digamos. Hoy en día ya no se usa mucho el hecho de que una persona esté en un lugar físico y ese lugar sea el único que tiene para observar, sino que en general las observaciones se hacen en forma remota. De hecho, hoy en día los becarios, los investigadores, hacen sus observaciones incluso desde otros continentes sin ningún problema. Pero bueno, todo eso necesita el soporte de todas las áreas y los sectores del instituto, tanto del área de electrónica, mantenimiento, informática nosotros. Así que, bueno, hoy en día es únicamente un lugar lindo para estar. Uno si quiere puede venir a trabajar acá y es muy cómodo porque es bastante silencioso, nadie te golpea la puerta, suena muy poco el teléfono, así que es un lugar muy cómodo para trabajar. Pero del otro lado de la puerta sí hay algunos equipos y hay cosas que usualmente uno viene a trabajar alguna cosa media puntual. Bueno, soy Fernando Auz Carrera, trabajo en el Instituto Argentino de Radioestronomía, en el área de sistemas particularmente. Soy, en este momento me toca ser el responsable del área de sistemas o soporte. En fin, hago soporte al usuario, hago soporte a servicios, hago desarrollo de software a medida, junto con los chicos de sistemas. Nos gusta tomar nuestro tiempo para investigar, el lugar nos permite tomar esos tiempos para investigar temas y no tener que caer en otras empresas, en contratar gente, en fin, en tratar de hacer todo en casa para mantener y aumentar el nivel de conocimiento del sector lo mejor posible. Bueno, nosotros en el área de informática o sistemas o soporte, tiene varios sinónimos, sinónimos, nos encargamos en general de la infraestructura, de informática justamente, de la institución, desde todos los aspectos, desde los servidores hasta el usuario final. Hemos encarado varios desafíos a lo largo de los años, en general siempre tratamos de que todo lo que se haga se hace en casa, con desarrollos propios y en general utilizando siempre software libre. Elegimos estas herramientas, este tipo de herramientas en realidad, porque consideramos que al ser nosotros una institución pública, de nosotros depende también que cualquier software o cualquier servicio que utilicemos tenga un valor agregado hacia la sociedad. Hemos participado en varios proyectos de transferencia de tecnología, se llama, en general con la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Hemos formado parte del proyecto del lanzador-tronador, con algunas cuestiones específicas. en fin, hemos hecho otros proyectos también con CONAE, que tenían que ver con sistemas de tomas de datos en unidades aerotransportadas. En fin, tenemos un gran recorrido en varias cuestiones que van desde lo que son servicios a las personas, a desarrollo de software a medida y desarrollo de software embebido, que es el software embebido, que es una tarea muy puntual, algo muy acotado en su universo, donde el software lo que hace es trabajar a los límites del tiempo. Así que un poco eso es lo que hacemos y lo que vinimos haciendo en Informa. Este ámbito nos permite realizar mediciones de antena en forma adecuada, sin rebotes. Básicamente lo que se busca es emular el espacio libre y, bueno, este ámbito está totalmente recubierto y atenúa cualquier tipo de rebotes que pueda generar una onda. Entonces somos justos con la antena a la hora de caracterizarla. Soy Julián Galván, soy personal de apoyo del CONICET. Trabajo en el Instituto Argentino de Radioastronomía desde fines del 2003. Yo me encargo de los proyectos relacionados con antenas y pequeños artefactos de radiofrecuencia. Bueno, les cuento un poquito cómo es una operación de una medición de una antena. Acá tenemos dos puntos clave dentro de la cámara que es una torre que la utilizamos para montar una antena de iluminación y un posicionador que es donde se ubica la antena bajo prueba o que se quiere caracterizar. Básicamente la torre del iluminador funciona como una linterna que su nombre es muy descriptivo, digamos, lo que hace es iluminar a la antena bajo prueba bajo ciertas condiciones, pero no deja de ser esa la situación. Y el posicionador comienza a generar un giro y se van tomando datos apareados de niveles de potencia adquiridos por la antena bajo prueba y de la posición que refleja el posicionador en cada instante. Eso nos genera tablas que nos van a permitir tener un corte asimutal del patrón de radiación de la antena bajo prueba. La cámara comenzó a armarse yo empecé a trabajar a fines del 2003 y el responsable de la cámara fue mi jefe de ese momento el ingeniero Juan Sanz. La cámara en particular es un diseño clásico de una cámara rectangular que hay mucha bibliografía al respecto y se dio la oportunidad de construirla acá en el instituto en base a un convenio que se desarrolló con CONAE en un contexto de desarrollo de los satélites SAUCOM y SACDE. El IAR utiliza la cámara como un instrumento más de las facilidades de radiofrecuencia con las que cuenta. Nos permite caracterizar antenas en sus parámetros más relevantes para un enlace de comunicaciones y implementar, dependiendo del cliente, procedimientos de medición a medida, a requerimiento, en función de alguna situación particular que quiera evaluar el cliente eventual. El IAR ha dejado de ser simplemente un observatorio radioastronómico para transformarse en un instituto donde se hace investigación científica y tecnológica en forma integral. Desde el punto de vista científico, tenemos investigación basada en nuestros radiotelescopios, pero también en radiotelescopios ubicados en otros lugares del mundo, a los cuales nuestros científicos acceden por un sistema de propuestas internacionales donde las propuestas son evaluadas por su calidad y se obtiene tiempo de observación. Tenemos científicos que han participado de observaciones con los instrumentos más poderosos que en este momento existen en el planeta. Pero hoy por hoy no nos restringimos solamente a la radioastronomía, sino que tratamos de obtener una visión integral del universo, estudiando también la radiación que llega a la Tierra desde otras longitudes de onda. Así tenemos aquí investigaciones que se basan en datos que provienen de satélites, por ejemplo, satélites de rayos X, satélites de rayos gamma, se estudian rayos cósmicos, neutrinos y muchos otros aspectos de la emisión integral de los objetos que hay en el universo. Hoy por hoy se hace investigación tanto observacional como investigación en teoría. Por otro lado, también tenemos un fuerte desarrollo de tecnología impulsado por la necesidad de haber desarrollado la tecnología de los radiotelescopios que tenemos aquí. Entonces, con el paso del tiempo, el IAR se fue transformando en un centro de conocimiento tecnológico y ese conocimiento empezó a ser, digamos, transportado, exportado, puesto al servicio del sistema científico tecnológico nacional y también del aparato industrial de la Argentina, del aparato productivo de la Argentina. A ese tipo de actividades de transferencia de nuestro conocimiento tecnológico a la sociedad es lo que llamamos transferencia de tecnología y vinculación tecnológica. Tenemos muchas actividades de ese tipo. Por ejemplo, hemos trabajado activamente para producir cámaras para satélites del programa espacial argentino. La cámara NIRS del satélite SAC-D fue desarrollada aquí. La cámara TIR del futuro satélite SAC-D del programa espacial argentino también está siendo desarrollada aquí. Son cámaras infrarrojas que permiten desde el espacio detectar pequeñas diferencias de temperaturas sobre la Tierra y en base a ello obtener información valiosa para productores agropecuarios, para pesca, para determinación de las corrientes marinas, para el cambio del clima y muchas otras aplicaciones que tienen un enorme impacto social. Hemos desarrollado aquí también los radiómetros que llegó el satélite SAUCOM que se lanzó a principios de este año. Ese es un satélite que hace prospección de la Tierra desde el espacio emitiendo ondas de radar hacia la superficie de la Tierra. Hemos trabajado también en computadoras de integración de instrumentación en el espacio, por ejemplo, para el satélite SAC-D, y en la telemetría y los aspectos de radiofrecuencia asociados al vector de lanzamiento, al cohete tronador que también es uno de los proyectos de la Comisión de Investigaciones Espaciales. Al margen de esas actividades para grandes contratistas, también tenemos desarrollo de tecnología para pequeños proveedores, por ejemplo, desde las antenas de DirecTV, que se han sido probadas y medidas, sus bondades, en nuestras facilidades, aquí en el instituto, en nuestros laboratorios, a el desarrollo de facilidades criogénicas que pueden tener aplicación al desarrollo de instrumentos muy útiles en algunas ramas de la industria, como volómetros para medir luz infrarroja. Entonces, el IAR hoy en día creo que abarca todo un conjunto de actividades que integran en una forma armónica la investigación científica, la producción y el desarrollo de tecnología y la apuesta de esa tecnología al servicio de la comunidad. En cuanto al futuro del instituto, creo que es muy promisorio en la medida de que la sociedad siga teniendo requerimientos tecnológicos importantes. El conocimiento que se ha generado y la capacidad de producir tecnología de muy alto nivel que hay aquí debe ser mantenido con una inversión relativamente constante. En la medida que eso sea acompañado por la sociedad, creo que el retorno que va a tener la sociedad de nuestras actividades va a permitir una mejora de la calidad de vida sostenida de los habitantes. En particular, nuestra vinculación con el aparato productivo de la provincia de Buenos Aires es fuerte porque la industria agropecuaria requiere también de un montón de elementos de control, elementos tecnológicos para los cuales hay aquí un fuerte desarrollo y un importante conocimiento en su implementación. Así que creo que el futuro del instituto es promisorio, el instituto es pujante, la mitad del personal joven que hay aquí, hay muchos becarios trabajando, muchos técnicos e ingenieros jóvenes. En la medida que la sociedad continúe desarrollándose y continúe con un interés sostenido en la ciencia y la tecnología, podrán continuar los aportes de esta institución al progreso del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.